Saludos mi gente, mi nombre es Maya Patasar Estoy a reaccionar al Chavo del 8, doblaje español de España, capítulo 2, guitarra Bueno, vamos a comenzar Este es el teleciclo más flipón de la hostia El Chaval Interpretado por el molón comediante Chespirajo Con Carlos Villadolid como Quique Ramón Valenzuela como Don Paco Francisca Silla como Doña Francisca Y Rubén Aragón como el profesor flamencón Dirección Enrique Sevillano ¿Y si vamos a jugar con mi malón gallego? ¿Qué va, Quique? No puedo porque justo Don Paco iba a jalarme el dedo Vale, tío Venga, Quique, jálele tú el dedo al chaval, ¿eh? Que va, jalarle el dedo a mis huevos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Venga, pues Vale, se lo jalo Por fin, todo el día esperando para que me jalen el puñetero dedo Y por fin se va a cumplir mi sueño Pero qué sueño más mamones que tienes tú, chaval, ¿eh? Qué va, Don Paco El otro día se lo hice jalar al maestro Cantimpalo Fue la leche Sí, a mí le consta que se lo ha jalado bien fuerte Tute, 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 tute Quique ¿Qué ha pasado? Que te he dicho anda jalando dedos Pero maestro Cantimpalo Sí Nada, vaya con Doña Francisca Vale, mi amor Que va, Don Paco Que yo no he jalado ningún dedo Usted tiene cara de jaladeo Que va Yo solo me jalo los huevos Bueno, mi gente Gracias por ver este video No olviden like, suscríbete en comentarios Facebook, Twitter y eso Bueno Hasta la próxima Fue Fue ¡Gracias! ¡Gracias!